¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy les traigo una video reacción muy interesante Porque, no sé si esta es la que yo vi, pero escuché un pedacito que parecía como reggaetón Y es metal Bueno, no sé qué... no sé si es metal o sé Pero está muy brutal esta canción Esta canción es de Knocked Loose Se llama Suffocate y es featuring con Poppy Me la pusieron en los comentarios, así que vamos a reaccionar a esta innovación reggaetón trap Tiene dos semanas esta canción Se escucha muy pesada Ahí viene What the fuck? Wow Me gustan mucho los gritos de Poppy, me encantan ¡Ay, qué hermoso! Me encantan los gritos, Dios Ok ¿Qué? Wow, eso se oye... Increíble Me encanta No sé por qué me encanta verla a ella cantando este género ¡Ay, no! ¡Me encanta! Más que nada Este pedazo El... Eso me encanta Me encanta, me encanta Súper pesadote Y luego... Eso me gusta un chingo Y baja ¡Tum, tum, 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 tum ¡Oh! Me encanta, me encanta Excelente Es una canción muy extraña para lo que yo suelo escuchar, obviamente Yo no escucho música tan pesada Vamos a ver qué género es Knocked Loose Porque nunca lo había escuchado Es una banda de qué? ¿Metal? ¡Ah! ¿What? Hardcore Punk A Metalcore Y Hardcore Punk Wow Hardcore Es que yo no sé muchas escenas Pero me... Me encantan Por decir Esta canción de Monde Este pedacito Este fragmento Me fascina así Siento que me voy a deshacer Está increíble Me encanta Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Los gritos a mí me encantan Y cuando explota la canción También me encantan Los gritos de pop Y cuando empieza pop a cantar También me gusta un chingo Como escucho su voz Se me figuran a los gritillos Que se avientan Willow también Pero no Ella no toca metal Pero se parecen como No sé si es el color de voz Se parece un pop Pero me encantó Muy bien chicos Espero que les haya gustado Díganme qué opinan ustedes De esta nueva canción Que salió hace dos semanas Y bueno pues Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!